Necesito preguntar solo para estar al tanto Lo que digan los demás, debo no tomarlo de verdad A veces me sale bien, otras algo desarmado Y al bloque que me falta, lo completo igual No sirve de consejo lo que no diga tu corazón Y como me hace falta, lo digo para decírmelo Decírmelo Todo siempre va a volver de la forma en que lo das Cuanto más quieras saber, menos importa en realidad Calma, respira, no se puede enseñar que no quiere aprender Calma, camina, si no puedo espérame Que no sirve de consejo lo que no diga tu corazón Y como me hace falta, lo digo para decírmelo No sirve de consejo lo que no diga tu corazón Y como me hace falta, lo digo para decírmelo No sirve de consejo lo que no diga tu corazón Y como me hace falta, lo digo para decírmelo No sirve de consejo lo que no diga tu corazón Y como me hace falta, lo digo para decírmelo Y como me hace falta, lo digo para decírmelo Y como me hace falta, lo digo para decírmelo Y como me hace falta, lo digo para decírmelo Hoy ya me lo vi venir Voz de malla, yo de jean Y salí Por el balcón a verte ir No te vayas a dormir No te vayas a dormir No sin antes escribir Ojalá No me importara tanto Tanto Parece que me quedo enero en la ciudad Ya me cansé de ver las fotos en el mar Sin dinero Nunca hago lo que quiero Carnavales de Brasil Reggaetón de Medellín Y en abril Un tour de bares en Madrid Quiero todo pero primero Quiero pasar días enteros con vos Y salir Por el balcón a verte venir Parece que me quedo enero en la ciudad Ya me cansé de ver las fotos en el mar Sin dinero Nunca hago lo que quiero Sin dinero Hago siempre lo que puedo Sin dinero Pero hago lo que quiero Pero hago lo que quiero Lo que te dije no era tan así Lo que te dije no era tan así Y encima nunca voy a medias Y encima nunca voy a medias Hay veces que simplemente sale bien Vos sos para mí Vos sos para mí Yo soy para vos siempre Juro Juro que no quería discutir Juro que no quería discutir Me alimentaron los fantasmas Nada que ver Nada que ver Ya lo sé Vos sos para mí Yo soy para vos siempre Es claro Y no lo comparo Solo que me asustan los golpes de suerte Y el miedo a perderte Y el miedo a perderte Y tal vez a la muerte Se vuelve en mi contra Contra todo pronóstico que se anticipa La verdad no lo miro más No le creo más Donde vos estás Voy a estar Vos sos para mí Yo soy para vos siempre Vos sos para mí Yo soy para vos siempre Vos sos para mí Yo soy para vos siempre Yo soy para mí Vos sos para vos siempre Lo que te dije no era tan así Me lo dictaron los fantasmas Me refugié otra vez Vos sos para mí, yo soy para vos siempre Nada de eso tenía que acontecer Solo contigo vería el anochecer Nada de eso tenía que acontecer Solo contigo vería el amanecer Nada de eso tenía que acontecer Solo contigo vería el anochecer Nada de eso tenía que acontecer Solo contigo vería el anochecer Solo contigo vería el anochecer Aunque ya no crea nada más Tengo poco tiempo para regalar Mucho menos sueño para convidar Digo que me gusta más en soledad Y me contraligo porque me gusta De momento Juego tu juego Ya me ganaste Damos de nuevo De momento Juego tu juego Ya me ganaste Damos de nuevo Como una droga Que químicamente me da y me quita Me rompe la mente Decide mi suerte Me apaga Me prende Lagra y muerde Tengo un exceso de serotonina Quería decirlo No importa Si rima Y quiero verte Todos los días Toda la vida Todas las vidas De momento Juego tu juego Ya me ganaste Damos de nuevo De momento Juego tu juego Ya me ganaste Damos de nuevo Aunque ya no sepa qué cantar Aunque ya no crea en nada más Tengo poco tiempo para regalar Mucho menos sueño Para convidar Digo que me gusta Más en soledad Y me contraligo Porque me gustas De momento Juego tu juego Ya me ganaste Damos de nuevo De momento Juego tu juego Ya me ganaste Damos de nuevo Dame nuestro corazón Quiero nuestro corazón 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 Quién está detrás de esto Un corte de luz Como un déjà vu De nuevo en el mismo lugar Los sentimientos en movimiento No paran de hablar Se encuentran en mí Quisiera dejar de buscar Pero lo intento No puedo Quién está detrás de esto Quién está detrás de esto Quién está detrás de esto Nadie más detrás de eso Cierro los ojos Cruzo los dedos Pienso en todo lo que yo más quiero Me siento mejor Mejor entender Que no hay nadie más Nada más Quién está detrás de esto Quién está detrás de esto Quién está detrás de esto Nadie más detrás de esto Quién está detrás de esto Quién está detrás de esto Quién está detrás de esto ¡Suscríbete! 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 Una huella que te lleve Un recuerdo que te siga No se trata de palabras Creo estoy para ir a fondo Dó 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 No se trata de palabras Creo estoy para ir a fondo Dó 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 Dó